¿Qué onda pues chavalones? Motívenme a meterme al YouTube. ¿Qué pasó con el Canelo Álvarez? Que no quiere pelear con Benavides. Ustedes saben que yo soy fanático del Canelo, pero ¿qué opinan? ¿El Canelo le tiene miedo a Benavides? ¿Qué está pasando? Hay muchas críticas hacia el Canelo por eso. Entonces, por eso decí meterme acá. De hecho, hasta Faitelson le echó un pedonón, ya vieron ahí. Le tiró. Lo único que yo sí les puedo predecir, mis hermanos, mis amigos. Una vez más, el boxeo es un negocio. Es un negocio donde, te voy a poner un ejemplo yo. Un ejemplo. Yo tengo un restaurante y vendo comida Tex-Mex, mexicana-americana. Me da muy bien. Mi clientela, la población donde estoy, no hay gente auténtica que te pida comida auténtica, mexicana. En las áreas que yo estoy. Entonces, tengo un cliente que me pide tacos de lengua. Siempre me anda pidiendo tacos de lengua, tacos. Y le digo que no tenemos. Ah, ¿qué tienes que tener? Y la lengua es carísima. Y la gente que, la clientela que yo tengo, no se la come. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a hacer lo mejor para mi negocio. Lo que me dé dinero. La comida que ya está vendiéndose. Ese es nomás un ejemplo así medio apendejado, ¿eh? Abran su mente que al buen entendedor con pocas palabras, ¿ok? Abran su mente. Pero, ¿ustedes creen que al Canelo le conviene arriesgar algo con un Benavides que, pues, en realidad no ha ganado? O sea, ha ganado, pero no está, pues, allá arriba. No está entre, que tú digas lo mejor de lo mejor. Mi pregunta es, ¿por qué Benavides no pelea? ¿Por qué no pelean entre ellos? Una vez más, ¿verdad? Ya había hecho un video de eso. Pero, ¿a qué voy yo? Voy a que, al final del día, ¿qué harías tú? Si tú fueras Canelo. Si tú dijeras, bueno, voy a arriesgar toda mi carrera. O algo que, alguien que tal vez tiene un título mundial. No sé cuántos, no me he fijado. Pero pienso que uno o dos títulos mundiales. No se les olvide que Benavides ya ha estado en la lona. ¿Verdad? Ha estado en la lona. Con un güey que no pegaba. Así es de que yo, en mi opinión, hoy por hoy, pienso que el Canelo le gana a Benavides. Hoy. Si pelean mañana, si pelean en tres meses. Maybe seis meses. De ahí para adelante, no sé. El Canelo creo que ya está aquí. Y creo que por ciencia cierta, por pensar abiertamente, creo que el Canelo llegó ahí. Y creo que ya va así, en mi opinión, humilde. ¿Por qué? Porque hemos mirado que últimamente, en las últimas peleas, el Canelito como que se medio cansa. Y como que agarra la cervecita, el whisky, se pone a tomar y a cantar y bien contento. Que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Pero, eso le va a costar ya a esa edad. O sea, no está viejo, pero pues ha tenido muchas peleas. O también se ha cuidado mucho. Pero, ¿a qué voy yo? Es de que el Canelo, yo creo que ahorita, si pelea. A mí se me gustaría ver la pelea ya. Porque es la oportunidad que tiene el Canelo de ganar. Pero, al final del día, la decisión que él tome. A lo que yo les quiero decir. Es que él va a tomar lo que él piense que está bien para su negocio. Para su futuro. Para su familia. Así que lo que tú digas. Lo que yo diga. Lo que todos digan. Al final del día, vale Dreima. ¿Ok? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se vale que me tire Daimier ahí? No hay pedo. Es mi opinión. Así es de que yo sí lo quisiera ver. ¿Saben con quién quisiera? Antes de que se retire. Que pelearía con Charlo. Porque se habló mucho. Que para que le meta la chinga a los dos de una vez. Y con quién más me gustaría verlo. Pues, ya no sé. Que peleara con Benavides le ganara. Pero, al final del día. Les quiero dar ese mensaje. Las personas van a hacer lo que sea mejor para ellas. Nomás abrimos la cabeza un poquito. Ojalá y me entiendan. Saludos. Les mandamos saludos. Y ya nos vamos a poner bien chidos a hablar de boxeo. ¿Qué onda? ¿Quieren que regrese? ¿Qué onda? Teng isa. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Alicia integrate.